Muchas gracias Presidenta, pues en el mismo tenor me parece que no debe haber soberbia ni avasallamiento. Estamos a dos palabras de lograr un trabajo que se ha hecho mucho por todos los grupos parlamentarios. Estamos por dos palabras que dice entre otros, entre dos comas. Entonces, ojalá que pueda con su generosidad otorgar este receso para poder eliminar estas dos palabras y con eso caminar a favor de los mexicanos, Presidenta. Estamos a dos palabras, entre otros. No debe haber soberbia y no hay chantaje. Muchas gracias. 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 Gracias.